¡Bien! Y... Marca su esposa. ¡Manejala! 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 ¡Merejala! 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 ¡Buena! No pasó, ya ya pasó. ¡Ya pasó, ya lojco! ¡Dale, dale! ¡Merejala! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señores y señores! ¡Entusiasmados! ¡Sombrados! ¡Ven la corte! ¡Tira! ¡Ven la corte! ¡Ven la corte! ¡Para! ¡Sí! ¡Ven la corte! 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 Por favor, no se siente. ¡Me quedan en la hostia! ¡Pues hombre! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Eh! ¡Eh! ¡No jajalo! ¡Ya ven! ¡Sápenlo! ¡Esto no le cae! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Seguro el final! ¡Ahí va! ¡Saga y saquete! Turno de Sal y Korsak ¡Gol! ¡Un, tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Puchungo! Uno a uno en la tanda de penales Es turno Ahora que es el trabajo, pensé que era el EP2 Tilda ¡Gol! 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 Nos vemos.